En Buga, campesinos han venido incrementando el cultivo del plátano en una amplia zona de ese municipio. Hoy la Asociación de Productores por el Progreso del Campo, conformada por 45 familias campesinas, aumentó su producción de 30 a 55 hectáreas gracias al apoyo del Plan Integral Fruticultura del Valle del Cauca. Fue beneficiado en ese proyecto con 170 millones de pesos, prácticamente con Corpoalle trabajamos la parte de tecnificación, la parte de tecnificación y la parte de equipamiento. El crecimiento de los pequeños productores de la ciudad señora se debe a la creación de las asociaciones campesinas que se han venido conformando. Los campesinos se apropien, se la crean, de que sí pueden ser empresarios del campo, pero que si yo tengo una hectárea solito no puedo, pero que si me asocio, si trabajo así como ustedes, si logramos que se les pueda generar toda la cadena productiva, pues vamos a tener esa empresa que queremos. Empresarios de países como Perú, Holanda, Chile y Brasil han iniciado procesos de compra de alimentos producidos por campesinos de la región, incluso plantas de las diferentes compañías extranjeras ya se erradicaron en el Valle del Cauca.